Bueno, antes que de otra cosa, buenas, buenas noches y también un agradecimiento ambulante por esta invitación, ya es la segunda dentro de esta gira, en la segunda ciudad que estoy con ellos, y gracias al Colegio de Veracruz también por la, por la invitación, gracias a ustedes por, por quedarse aquí a, a platicar con nosotros, yo podría agregar muy, muy a lo que Pepe González Sierra hizo, este recorrido muy sintético, de lo que sería este faltante en la historia de México, que es un conjunto, no solo la de acá, es un conjunto de biografías de estos hombres a quienes, como dice al final, muchos de ellos se los favocitó la revolución en el curso de los primeros años 20. Y bueno, esto que señalaba Pepe, que creo que es bastante cierto e ilustra muy bien de manera simbólica lo que fue la revolución, este proceso que de pronto vino y levantó a un conjunto de hombres y mujeres en el país y les transformó la vida. Muchos cambiaron de clase social en el curso del proceso armado y del proceso de institucionalización, muchos murieron, muchos murieron en el propio proceso, muchos y muchas, y también muchos definitivamente dejaron de ser lo que eran para convertirse en otra cosa. El caso de un agricultor que terminó siendo general y obtuvo una serie de galones, muchos de ellos, ganados no en batalla, ¿no? Pero bueno, eso es precisamente parte de ese proceso revolucionario, de esta revolución mexicana con mayúsculas, que tiene como todo, como el propio Calles, un conjunto de claroscuros, estos vicios privados y virtudes públicas de Calles que aparecen en el documental, creo que son inherentes a todos los seres humanos, en el caso de los políticos, como dicen algunos de los entrevistados, no tienen muy pocas virtudes públicas y quizá muchos vicios privados. Bien, yo quisiera hacer una muy breve reflexión acerca del documental que acabamos de ver y el documental como un proceso expresivo que acompaña de inicio a la revolución mexicana. La revolución mexicana es quizá la segunda o tercera, tercer proceso armado, la primera quizá sea la guerra de los buen, que es documentado por el cinematógrafo, como señalaba Arturo Durán. El cinematógrafo ya ha llegado a México en 1906, las primeras exhibiciones en el Salón Rojo, que estaba en un sótano de la calle Madero, Antigua Plateros, en estas primeras tres cuadras de lo que es la hoy calle de Madero, entre el eje Lázaro Cárdenas y el Zócalo. Allí había un sótano que se llamaba el Salón Rojo, el número cinco creo era. Allí se exhibieron las primeras películas. Pero no sólo eso, sino que cuando se da el proceso revolucionario, la figura de gente como Villa y Zapata, sobre todo Villa, cautiva el interés de los estadounidenses. Y es así que algunas de las compañías productoras mandan específicamente a documentalistas para que den seguimiento a este proceso y Villa se convierte en un actor de sí mismo. En el papel de Francisco Villa parecía el propio Doroteo Arango. Hay un director de cine, Rolf Walsh, que luego llega a ser uno de los grandes directores realizadores del cine hollywoodense, que viene precisamente a documentar y da seguimiento a la figura de Villa. Un dato que es interesante. A Villa le piden las compañías, los filmmakers, los que venían representando las compañías de cine, que lleve a efecto los fusilamientos al amanecer. Porque es la hora en que se tiene la mejor luz para poder capturar las imágenes. Y Villa accede, porque Villa era un hombre encandilado por la tecnología y aparte no le quitaba nada, de todos modos los iba a fusilar. Entonces, bueno, la Revolución Mexicana, desde su arranque, tiene un seguimiento en el terreno del documental, por parte, repito, de los estadounidenses, pero también de los mexicanos. Básicamente, Salvador Toscano, que hace un registro del proceso armado y de los procesos posteriores y los hermanos Zabitia, que se dedican a documentar toda esta parte. Inclusive, bueno, previa a todo lo que es el gran buato de las élites porfiristas. De la misma manera, bueno, aparece ya la fotografía, tiene alrededor de, no sé, 60, 70 años de existencia y también hay un seguimiento. Entonces, hay dos expresiones, una con imagen en movimiento y otra de magra fija, que documenta este proceso de la Revolución Mexicana. Bien, creo que después de esto, yo sí quisiera recuperar la parte esencial del documental que acabamos de ver. Creo que el ejemplo del trabajo de Natalia Almada, el intento de trabajar, yo también esperaba otra cosa como Pepe, el intento de trabajar en dos líneas narrativas hace que de pronto se pierda el discurso esencial. Estas dos líneas narrativas que hacen un flashback y un flashbron, creo que lo que hace es desconfigurar el proyecto narrativo del documental, del documental en sí, hecha por tierra el título que uno espera ver, ¿no? Bueno, por otro lado, lo que Pepe González Sierra señala, hay un registro, un registro de parte de la hija de Plutarco Olías Calles y otro registro que intenta empatar el presente mexicano, el presente mexicano con este, este, esta narración de la hija en primera persona. Y un dato por allí también del ambiente y de la trivia. Quien la entrevista es Mauricio González de la Garza. Mauricio González de la Garza es un, era un periodista que tenía una columna en el Excelsior era, en los años 60, que se llamaba Mauricio Dice. Y bueno, va a pasar a la historia porque es autor de una expresión clásica. Él es autor de la expresión Maciozares. En el himno nacional hay una, 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 un fragmento que dice, más, si osare un extraño enemigo. Y él la juntó en la palabra completa y dijo, estos son los Maciozares, los extraños enemigos. Y en aquel entonces Maciozares se lo adjudicaba en un, en un ambiente totalmente anticomunista, todo aquello que sonara a divergencia y a disidencia de esta, este proyecto hegemónico de, de, de país que era, como lo dijo Pepe González Sierra hace un momento, el proyecto periodista. Ese es un dato del ambiente. Esto también, vamos, uno no puede analizar una película sin contexto. Nos dice la cercanía, uno escucha en esta grabación, eso es lo interesante de la, de la, de la, del documental, de la película. Por lo menos para mí, ponerme a disposición una serie de grabaciones que sea que ahí están. Y que, y que están en el archivo del, cuyos custodios son los descendientes de la familia Calles. Uno no sabía, yo como historiador, no sé si ustedes, pero yo no sabía que existían estas grabaciones. Que son de una riqueza bastante interesante. ¿Por qué? Porque a mí me deja de claro que el intento de, de, el intento del libro este que Mauricio González de la Carta está construyendo en las, en las entrevistas, en las grabaciones con Alicia Elías Calles, era precisamente en un intento de, pues, limpiar, entre comillas, esta, esta imagen del, del general Calles. Un hombre que como todos los hombres y las mujeres tienen que obedecer a las circunstancias de su tiempo y en ese, en ese sentido hay que, hay que, hay que evaluarlos, hay que, hay que analizarlos, ¿no? Es muy clara la, 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 una de las escenas finales. Mueren el mismo día Calles y Cárdenas, hay un homenaje a Cárdenas y hay un abandono total a las calles. Bueno, cada quien es el terrorista de su propio destino, creo yo. Y en el caso de Calles, pues, fue el terrorista de su propio destino. Por el momento yo dejaría aquí porque a mí sí me interesaría mejor dialogar con ustedes. Gracias. ¿Algunas preguntas aquí? ¿Cuándo es el micrófono? Bueno, un poquito para continuar el diálogo. Miren ustedes, en efecto, el, el documental tiene, por lo menos, una gran cantidad de, de, de imprecisiones. Y a veces que con, como dice Arturo, en la narrativa, eh, y ante el desconocimiento de muchos elementos, uno se va perdiendo como espectador y sobre todo porque, pues, va omitiendo asuntos históricos que cuando uno nos plantea detenidamente, el documental pareciera ser que ya dice otra cosa. Eh, pienso yo en, en uno. Esta afirmación que se hace sobre, eh, los únicos caudillos que quedan, la figura de, representada por Obregón y la otra por Calles. Eh, este señalamiento que, 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 que hemos comentado. Piensen ustedes, eh, el país militarmente aún continuados.